Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un maquillaje mundialista. Como todos saben, Perú ha ido al mundial después de 36 años, entonces eso es una alegría súper grande para todos los peruanos y definitivamente quería hacer un maquillaje en el que represente y dé mi apoyo a la selección. Entonces, les he traído este cat crease, es algo que yo no había hecho en ninguno de los tutoriales, que es en rojo y blanco, que son los colores del Perú. Entonces, espero que les guste mucho y no se olviden de suscribirse a mi canal. Listo chicas, entonces voy a empezar con este tutorial mundialista. Yo ya tengo un ojo hecho y todo el rostro, entonces voy a empezar con el otro. Lo primero ya saben que vamos a hacer es utilizar una prebase, voy a utilizar el HD Studio Photogenic de NYX en el tono 04. Y luego, que ya lo tenemos difuminado, voy a sellar con un polvito translúcido. Listo, ya que tenemos todo sellado, vamos a utilizar nuestra sombrita de NYX. Esto es en el tono Bad Seed Rebel y es un tono bien rojito. Entonces, este tono lo vamos a poner en toda la cuenca y un poquito más arriba. Listo, ya que tenemos el primer tono, vamos a utilizar nuestra paleta Athena de Bad Habit y vamos a tomar el tono Power. Este tono lo vamos a aplicar por debajo del tono de transición. Listo, ahora para hacer el cat gris, vamos a volver a nuestro corrector de NYX y vamos a tomar una brochita planita y chiquita, súper precisa. Luego que hemos acabado con esa parte, vamos a tomar nuestra paleta Full Spectrum de Urban Decay y vamos a tomar el tono blanco. Listo, ya que hemos aplicado la sombrita blanca, vamos a tomar nuestra Metal Shock de Essence en el tono 02 y lo vamos a aplicar desde la mitad del párpado móvil hacia la externa. Listo, ahora vamos a delinear, vamos a hacer un cat eyes. Voy a utilizar el delineador de Maybelline, Maybelline Eye Studio y este es en el tono Black. Listo, ya que hemos terminado con la parte de arriba, vamos a delinear los ojos por la parte de abajo en la línea de agua. Listo, ya que hemos terminado de delinear. Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que parezco un gato con esta delineada y estas cositas aquí, pero es lo que salió. Ahora vamos a regresar a nuestra paleta Athena de Bad Habit y vamos a utilizar el tono Power para difuminar el color negro. Y ahora vamos a tomar otra vez nuestra sombrita de NYX y vamos a seguir difuminando la parte de abajo. Listo, ahora voy a utilizar pestañas postizas, pero antes me voy a poner Rimmel en las pestañas y en este caso voy a utilizar el The Falsest Push Up Angel de Maybelline. Listo, ya que terminamos los ojos, vamos a terminar con los labios y voy a utilizar el Soft Matte Lip Cream de NYX en el tono Barcelona. Entonces, chicas, así es como se realiza este maquillaje. Definitivamente no es un maquillaje con el que yo saldría a jugarrear y a divertirme ni nada. Tal vez si es que hubiera tenido la oportunidad de irme hasta Rusia y hubiera ido al estadio y hubiera estado ahí alentando, probablemente me iría así, créanme. Bueno, espero que ustedes se animen a intentarlo. No se olviden de suscribirse y no se olviden que también tengo Facebook y también tengo Instagram. Igual les voy a dejar abajo los links de mi Facebook y de mi Instagram. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por verlo.